Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en DragonBlock, episodio número 18, si no me equivoco, estamos aquí con señor Fonso ¡Woooola! Ahí estamos, la evolución épica de señor Fonso Y bueno, recordemos que en el anterior episodio matamos a célula Estoy grabando este episodio justo después de haber grabado el anterior Y esto es porque básicamente nos estamos metiendo aquí un maratón de grabar de vídeos, señor Fonso y yo Porque él se va a ir de vacaciones próximamente y no vamos a tener tiempo de grabar Con lo cual ya lo estamos grabando todo ahora para dejar vídeos preparados Así que bueno, vamos a continuar con la campaña, ¿no señor Fonso? Sí, vamos a darle aquí y son dos androides Vale, son dos androides Una cosa, aprieta L, ¿qué te pone? Eh, la L... ¡Hostia! Me ha quitado toda la vida, tío Me pone que mate a célula, tío Bueno, luego la arreglamos Vale, es que va un poco mal lo del tema de la campaña A veces no me va bien a mí y a veces no le va bien a él, no sé por qué O sea, hacemos misiones y a lo mejor a mí no me cuentan ¡Pero! Dios, es que son súper buenos, eh, tío Son extremamente buenos, tío A ver, espérate, voy a intentar matarles yo a estos, a ver si puedo Pero yo creo que vamos a sufrir un montón, más que con célula, tío Desde luego el anterior episodio fue épico cuanto menos Porque de verdad nos costó un montón matar a célula Y estos dos parece ser que son iguales Son C-17 y C-16, si no me equivoco, ¿no? Son subnormales Son subnormales directamente, ¿no? No, no, son bastante complicados, tío Hago 54 de vida, vamos, vamos No A ver, necesito sensubins, tío No tengo Voy a ir a por sensubins Aquí que estamos No me dejes solo, por favor No, no te preocupes, señor Alfonso Luego voy a por ti Voy a intentar subir ahí arriba ¿Por qué va tan lento, tío? Cuando vuelas Es que... A ver, tendré que subir la potencia A ver... ¡Potencia! Vale, ahora sí va toda hostia Vale, 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 vale Vale, ¿cómo se baja la potencia? Es que no sé bajarla Y está a tope y quiero bajarla ¿Por qué me ha desaparecido la sensubin? Qué raro A ver... Sí, los de la sensubin van un poco raro, tío Sensubin 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 otra vez Por favor, ayúdame que esté... Está dispuesto a hacer de todo conmigo Venga, va Voy a por ti, tío ¿Dónde estás? Aquí A ver Vamos a meterlo aquí Eh, eh, eh Eh, sí, 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 sí Hay que hacer un hueco y meterle, tío Que así lo podemos matar más fácilmente, macho Cuidado que va por ti, tío No, pero lo pregunto que... ¿Se ha despeado? No lo sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Hola? ¿Tú qué? ¿Se ha pirado? ¿Cojones? Vamos a matar al otro Pero bueno... ¿Y dónde está el otro? Aquí, aquí Vale, y el otro No tengo ni idea Qué raro, tío ¿Y este qué hace aquí subido, tío? Vamos a hacerle aquí un... Espérate que me está tocando... Parallarco Arquera Arquero Se ha caído, tío Lo iban a encerrar ahí dentro, pero no Creo que si toca la piedra desaparecen porque lo detectan como que no es un bioma No sé Vamos a empujarle Pero... Qué tontería es esa Vale, ahora mismo me acaba de reventar Me ha quitado toda la vida casi Toda la sangre Hay que comer carne de cerdo De dinosaurio De dinosaurio A ver, voy a matarle con el arco No, no, te pego aquí, te pego aquí No, pero... ¡Toma! ¡Te he matado! No me lo creo, tío Ah, no, te ha matado él, ¿no? ¿Quién te ha matado? ¿Por qué? Si te hubiera matado yo, hubiera salido en el chat No Me has empujado... Me has... Le has empujado hacia mí Bueno, no pasa nada, tío Todo correcto, ¿no? Mira, un dinosaurio va a matarle Y comerme su comida Me está matando el dinosaurio ¿Te lo puedes creer? Vale ¡Ok! Acabo de morir Acabo de morir Bien, bueno Está... Está fácil La serie Sí, sí Se pinta... Pinta bastante fácil Sí, 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 sí Unos tíos que si les tocas mueres Ah, ya sé cómo se baja El porcentaje, tío Con el control C Con la C sola lo subes Y con el control C lo bajas El porcentaje... Pero tú, ¿qué viene? Vamos a empujar... ¡No! ¡No! Tú, es muy difícil matar a estos, ¿eh? Sobre todo porque uno de ellos ha desaparecido El otro... No sé dónde está O sea... No sé ¿Cómo puede ser que desaparezca, tío? No entiendo, tío Pero bueno Ahí... Perfecto Y me tiene en su agujero Vamos a pillar un poco de comidita De esta Vamos allá Ya empezamos con los animales, tío No me lo puedo creer Odio que reaparezcan los vientos, tío Otra vez Tú, 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 no, no Que me mata, 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 que me mata Vamos a subir la energía Y vamos a ir a la casa, pero ya Hace algo la espada mejorada ¿Eh? No, no La espada mejorada ya se me rompió, creo Pero... ¿Era mejor o no? Es que... Bueno Voy a intentar mejorarla A ver Voy a mejorarla Esta Me tocará la vaina of antropodos Lo de matar a las arañas Ya verás Con mi super Sharpness 3 ¿Eso qué es? Agudeza 3 Agudeza 3 Eso es bueno, ¿no? No está al máximo esto, eh No, no está al máximo Eh... A ver Vamos a dormir, tío Porque es que si no Nos van a matar todos los bichos Y es un poco coñazo Matarlos de noche Así que es mejor de día, tío Lo de la mesa de crecioso Sabes que tiene que estar A... A un bloque De... A ver Que... Lo... Eh Lo que tienes arriba No cuentan No están contando para nada Porque no están No están a un bloque De la mesa de encantamientos Ah... Eso tienes que dejarlo Pues lo voy a quitar, tío Aquí yo creo que ya Aunque me dé libros Da igual Porque me hago con madera Vale, agudeza 2 Y empuje Uy, mira que raro esto Vale A ver Eh... 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 Ahí Cuatro estanterías Me ha dado Vale Luego... Luego 29 daño Lo bueno es que cada vez Que le pego Le echo para atrás Ahora sí Debería de funcionar, ¿no? Y por cierto Porque hay más libros, tío Bueno, da igual Estaba a un bloque O sea Si lo pongo... Le metí dentro Le metí dentro Puede salir o no Si lo pongo aquí A ver Funcionaría Ayúdame Espera Pero es que... Pero ahora... Sí, sí, ahora sí funciona, tío Nivel 30 Vale, vale Perfecto Vale, pero necesito comida de dinosaurio, tío Vamos a dormir ¿Dónde estás? Espera, espera, espera Que te quiero encerrar Que estaba casi encerrado Pero, tío Vamos a dormir Que es que si no Nos van a destruir todo el rato, tío Y es que además... Ah, bueno, no Si tengo aquí comida de dinosaurio Vale, vale Y tengo sensubins también Ah, bueno Vale, vale, vale Vale, pues venga Vámonos de aquí Ahora sí Ah, estás ahí, estás ahí A ver ¿Cómo es la espada encantada? 29 de daño Bueno, no está nada mal, tío Ya está Ahí Vale, vale Ahí sí que lo podemos matar Pero el otro, ¿qué, tío? ¿Qué hacemos con el otro? El otro no sabemos Ahora veremos lo que pasa Vale ¿Qué te pone en la historia a ti? No, no Que siga luchando Que siga luchando Hostia Espérate Voy a poner este muro aquí Porque con mi espada de punch Lo empujo Podemos ir a dormir ¡Ni, pero! ¿Te ha matado o qué? ¿Te ha matado, verdad? No Me ha dado flores Hostia Se está quemando la madera, tío Te lo he dicho Que la madera se quema, tío Vamos a dormir Mientras se está quemando Porque tiene No puede salir Tiene piedra No, no De momento no puede salir Pero... Bueno, le queda 2000 de vida Ya le queda poco Joder Está siendo jodido, tío Últimamente Los combates Están siendo bastante épicos Pero bueno Vamos a dormir Y así Cuando desperté Mierda Hostia, tío Me ha reventado Espérate Que le he cagado Corre Tapa eso, tío Espera Voy a tapar esto, tío También Si nos vamos A dormir Cuando volvamos Le veremos que Le están quitando Cada 3 segundos Como de... Mira Ya, ya, ya Está bajando la vida Pero cada 10 segundos 20 de vida le baja ¿Por? ¿Por la lava? No, no Sí, 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 sí ¿Ah, sí? Bueno, ya da igual Ya le podemos matar O sea, está súper... Mira cómo baja Mira cómo baja Tío, pues vamos a dejar aquí La trampa esta Para otros enemigos Y así Los matamos así Porque es que si no Va a ser imposible, tío Matarlos Ya sé que en realidad Deberíamos de matarlos Con los puños Pero... Y te vamos a aprovechar Le matamos con los puños Y subimos habilidades Mira, 24 de daño Con los puños, tío Ahí estamos Muerto Ahí estamos Sí, señor Vale Vale Tengo que volver a pelear con ellos Por el bug que ha habido Me pone que tengo que volver a pelear Como siempre Es que no me mola, tío Que esté lleno de bugs Esta serie Bueno, pues Ahora volvemos Cuando estén muertos Porque Tiene todo el sentido ¿Vale? Claro, claro Lógicamente Ahora volvemos, chicos Vale, chicos Acabamos de matar A C17 y C18 Y repentinamente Ha aparecido Célula En forma perfecta Sí, así que bueno A Célula yo sí que lo matamos normal Sí, sí A Célula ya normal Antes Los hemos matado en creativo Porque ha desaparecido uno de ellos Vale Y no sabíamos dónde estaba ¡Eso! 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 Bien, 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 bien Vale, hay que hacer algo para que no se tepee Sí, pero se va a tepear todo el rato, tío O no O lo mismo no Vale, ¿cuánta barrita tienes? Vamos a hacerse a los Saiyans ¿Nos hacemos Saiyans, tío? Sí, sí, sí Venga, va Perfecto Somos Saiyans Y voy a tragar una Sensupin Porque si no me estoy viendo que se me va a quitar la energía, tío Ahí estamos 55, madre mía Sí Le quitamos bastante Ya tiene 7000, chicos Venga, 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 venga A mí se me ha acabado ya Sensupin Perfecto Vamos allá Toma Venga, 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 venga 50 de vida, madre mía Se me va a quitar, tío, ya Vale, perfecto Vale, hay que conseguir más Sensupin Porque si no vamos a estar así todo el rato Y se me van a gastar De hecho, esta ya se me ha gastado Bueno, bueno, estamos quitando vida Pero como unas... Como una cero ¿Qué te pasa que cada vez que comes carne En lugar de la carne aparece un hueso? Sí Es que la carne cuando te la comes aparece un hueso Porque... A mí me molesta eso Pues aparece ¿Qué tal, célula? ¡Sacarme, por favor! Pobrecito No te da pena 4.000 No, tío Me da rabia Quiero matarle Venga, venga, venga Me desaparecen las Sensupin Sí, las Sensupin también van un poco mal A veces ¿A qué le pagas con esa espada? Que hace menos daño No, da igual Hago 29 de daño con el puño La lava hace un huevo de daño, eh La lava Le quita como 10 por segundo o más Sí, está guay Venga, 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 venga Por cierto, me he subido la habilidad de... Eh... La vida Con lo cual tengo más vida Más sangre Así que... Perfecto ¿Cuánto tienes? 944 Yo tengo 787 Y no sé si tengo más puntos Nada, no tengo puntos, tío Pero va bien, de momento Va bien Ahora mismo hacemos más daño que una katana Sí, sí, está bastante guay, eh Yo quiero hacer más daño ya que la espada Z Para no tener que craftearla ¡Hombre! De vez en cuando hacemos más daño Si somos Super Saiyan Sí, la gente con la espada Ser Super Saiyan haciendo daño con la espada En normal haciendo daño con la espada Z Ya Vamos, ya queda poco Vas a morir 700, venga, chicos Venga, 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 venga Ahora se pondrá en forma perfecta Perfecta Y ya entonces sería la leche 20.000 de vida, ¿te imaginas? ¿Te acuerdas el... El Freezer que evolucionaba? Sí, claro Y este también ¡Mira, mira, ya, 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 ya! ¡Perfecto! Bien Para proteger Vale, pero no está muerto definitivamente, eh Va a volver a... Tenemos que ser Super Saiyan 2 Ya Es la misión Ya podemos ser Super Saiyan 2 No, es la misión Ah, sí, Ritz Super Saiyan 2 Vale, pues le doy yo la misión, ¿vale? O sea, quiere decir Lo hago yo primero y luego tú, ¿eh? No, ya la he hecho yo Tío, pues es que entonces no va a ir bien la campaña, yo creo La tetuadula Igual, si... Mientras estemos igual y empieces uno Vale, Find a Plains Bion, pone Uff Bueno, pues vamos a dejarlo para el siguiente episodio Porque ya llevamos un buen rato Y además ya hemos matado a... A ver si llegamos a 300 likes A ver si llegamos Venga, a este episodio lo voy a bajar un poco 300 likes, chicos Y... Subimos... Y hacemos lo de los combates que dijimos Ah, y hacemos un combate de Dragon Ball Z en el ring Sí, en el ring Del torneo de... El torneo de artes marciales De Dragon Ball Z Venga, va, chicos Yo creo que podéis darle 300 likes Porque... Tampoco es mucho Y yo creo que... Seréis capaces No sé por qué, pero no quepo por aquí Ah, porque soy Super Saiyan y soy muy grande Es por eso, eh Yo creo Es eso, hay que hacer entradas Activamente, tío Para Super Saiyan Sí, sí, sí O sea, es por eso, tío Ahí, ya está Ya, ahora sí podría entrar, ¿no? Ah, no, todavía no, ¿o qué? Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Bueno, chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad lo que queráis Ya sabéis Reto 300 likes Espero llegar Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós Adiós Adiós